Los cuatro ingenios azucareros de la zona huasteca-potosina están emplazados a huelga a partir de este miércoles 16 de octubre por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana para exigir la revisión salarial del periodo 2019-2020. El emplazamiento a huelga del Sindicato contra la Empresa de la Industria Azucarera, Alcoholera y Similares fue notificado a los cuatro ingenios azucareros de la región, Plan Dayala y Plan de San Luis, ambos de Ciudad Valles, Alianza Popular de Tambaca y Tamazopo y Beta San Miguel en El Naranjo. Todos los ingenios están en trabajos de reparación y mantenimiento y al estallar la huelga en el primer minuto del 16 de octubre no podrá entrar ningún obrero a la fábrica hasta que las demandas se resuelvan en la mesa de negociación con la industria azucarera. Con imágenes de Sergio Cumpián e información de Darío Almazán el Mañana Multimedios.